Muchas gracias, señor presidente. 95 propuestas de resolución indican la capacidad en que puede mejorar la justicia o el malestar que hay entre los diversos grupos que, en definitiva, recogen el sentir de la calle. Porque este gobierno ha introducido el mayor mecanismo de desigualdad posible en cuanto a la tutela judicial. La imposición de tasas para acceder a la justicia, un elemento disuasorio, un obstáculo insalvable para muchos. Otra de las señas de identidad de este gobierno del Partido Popular es la falta de interés por incrementar los medios para juzgar con mayor eficacia y celeridad los múltiples casos de corrupción que le atañen. Lo afirma el greco Grupo de Estados contra la Corrupción en el Consejo de Europa en su reciente informe de enero de 2014. Otras señas de identidad son los impagos al turno de oficio, el uso partidista del indulto y el partidismo en los nombramientos de los jueces, en sus promociones. Algo que también critica férreamente el informe del greco e incide en la necesidad de mecanismos de promoción bajo el cumplimiento de requisitos objetivos y objetivables y criterios de evaluación, además de introducir el mecanismo de la insaculación. La triste realidad es que cuanto más alto es el tribunal, más partidista es. El colofón se lo lleva el presidente del Constitucional, declarado simpatizante del Partido Popular. Se han colocado en el Supremo a magistrados a los que los medios llaman ultraconservadores. Y el presidente del Consejo afirma que dirige a los jueces con palo y zanahoria. Una auténtica joya. Menudo panorama, señorías. Solo a un partido inmerso en múltiples casos de corrupción le puede interesar una justicia que no funcione. Solo a un partido antidemocrático le puede interesar una justicia inaccesible a la gente. El problema no es la política, es el uso partidista de instituciones cuya independencia ha de ser un valor sacrosanto de la democracia. Una justicia lenta, económicamente inaccesible para muchos, partidista, ya no es justicia. Es otra cosa. El Consejo General del Poder Judicial debería jugar un papel determinante en frenar todas estas atrocidades. Pero seguramente, para que ello fuera así, lo primero sería garantizar que sus miembros no fueran siervos de las líneas estratégicas de unos o de otros partidos mayoritarios a los que una justicia eficaz parece que no les conviene. Desde Compromís proponemos un sistema alternativo de elección en busca de imparcialidad y objetividad. Proponemos que una parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos de entre todos los aspirantes que cumplan fielmente unos requisitos concretos y objetivamente evaluables y que se puedan elegir por el sistema de insaculación. De ese modo, el desempeño de las funciones del cargo no se vería potencialmente condicionado a las llamadas del teléfono del partido. Al igual que en un proceso judicial el perito se elige por insaculación para garantizar su imparcialidad y objetividad en la busca de estos mismos principios de actuación, es necesario trasladar este mecanismo de elección para lograr la verdadera independencia del Poder Judicial. Los ciudadanos necesitamos una justicia que cuente con medios suficientes, que funcione con eficacia, independencia, imparcialidad, neutralidad. Y para ello necesitamos un Poder Judicial que reclame cada día por un mejor funcionamiento de la justicia. Necesitamos un Poder Judicial que se enfrente al Gobierno cuando éste no garantice los medios para su buen funcionamiento, sea del color que sea. Que proteste enérgicamente ante las tasas judiciales, un Poder Judicial que defiende los intereses de los ciudadanos a través de una férrea defensa de la justicia. Y para ello el mecanismo de elección al servicio de los ciudadanos de un Poder Independiente es introducir mecanismos como la insaculación. Necesitamos un Poder Judicial que luche activamente por el derecho de la gente a una justicia accesible, rápida y eficaz. Que se enfrente a este Gobierno y a cualquier otro que pretenda lo contrario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.